¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. En esta ocasión les traigo el tercer video de la edición de productos económicos que vale la pena comprar en el centro de la Ciudad de México. Entonces, pues espero que les guste muchísimo. Me animé a hacer una colaboración y esta colaboración es con mi amiga Sam G.B. Les voy a dejar el link a su video aquí abajo en la caja de información para que después de ver este video pasen a checarlo. Pero por si aún no la conocen, se las presento. ¡Hola bonitas! Yo soy Samantha Gómez del canal Sam G.B. Y en esta ocasión vengo a invitarlas a que terminando de ver el video de mi amiga Liz se pasen por mi canal para que vean qué productos son los que a mí me funcionaron. Y qué productos son los que yo les recomiendo que son del centro de la Ciudad de México. Y como ustedes saben, pues a un costo súper súper accesible. Así que espero que terminando de ver su video, por favor se pasen por mi canal. Y me dejen un comentario diciéndome que vienen del canal de mi amiga Liz. Amiga, te agradezco muchísimo por hacer esta colaboración conmigo, por darme este pequeño espacio en tu canal. Sabes que te quiero muchísimo y bueno, pues te mando un fuerte abrazo y un beso. Por allá, las espero. Si todavía no la conocen, se animen a pasar a ver su video después de ver el mío. Y bueno, pues sin más que agregar, vamos a comenzar. Pues yo sé que a lo mejor hay quienes planean escoger como su kit de maquillaje, pero con productos económicos que se pueden encontrar fácil en el centro. Entonces es por eso que decidí como que darle ese pequeño plus a este video, porque los demás habían sido así como muy random. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno chicas, pues la verdad es que aquí ya tengo mi cosmetiquera con las cositas que escogí en esta ocasión. Este primer de la marca City Color, perdón, de la línea Photos Chic es el primer. Este es especialmente para pieles grasas. Es en un color negro y dice que es libre de aceite, que tiene un acabado mate y es libre de parabenos. Lo que dice este primer es cierto. Te rellena los poros bastante, bastante bien. Y deja un acabado mate súper aterciopelado. Y pues retardo un poco la aparición de grasita o de un acabado como oleoso en el maquillaje. Entonces definitivamente yo les recomiendo muchísimo porque es desde mi punto de vista de los mejores primers de rostro que hay en el mercado. No solamente de bajo costo sino de alto también. Yo ya me he dado la oportunidad de probar varios productos. Entonces este claro que sí se los recomiendo. Es incluso mejor que varios que pueden encontrar en centros comerciales. El precio de este primer es alrededor de $110 pesos en el centro de la ciudad. Entonces yo creo que es un precio bastante, bastante aceptable. Porque si podemos considerar que mi primer favorito es el de Benefit, que es el de Professional. Cuesta más o menos $700 pesos. Entonces imagínense, es un mundo de diferencia. Y la verdad es que este está como en tercer lugar de mis favoritos. Por parte de la base de maquillaje, quiero compartir con ustedes que una que me ha estado encantando desde que la conocí hace un poquito más de un año, es esta base de la marca de LA Girl que se llama Pro Coverage High Definition Longwear Illuminating Foundation. Tiene una cobertura media, tiene un acabado muy natural y a pesar de que no es así como tan de extensa duración, si lo utilizas con un buen primer que sería como el de City Color, la verdad es que está súper súper bien. Y en adición puedo decirles que yo la comparo muy muy bien con la base de maquillaje de Too Faced, la Born This Way. La verdad es que siento que son muy similares en acabado, en consistencia, en textura, en que no se sienten pesadas. Entonces esta base me gusta mucho. Yo en particular utilizo el tono Nude Beige y es el que me queda exactamente justo al tono de mi piel. Y como referencia en MAC, acabo de comprar una base y soy el C5.5 NS40. Entonces la verdad es que esta base sí me gusta mucho. Creo que es una base bastante buena para utilizar del diario e inclusive si no estás como tan adentrar en esto del maquillaje, te puede servir muy bien para un evento especial como de día y así se va a ver muy muy bonita. Compré, les voy a dejar la tienda aquí abajo en la caja de información. Y me costó cuando la compré más o menos como en $115 pesos. Entonces también se me hace de un precio bastante accesible y el empaque me gusta mucho. Ahora vamos con una parte muy importante que es el iluminador. La verdad es que yo no soy de tener ojeras muy marcadas. En ese sentido pues la verdad es que no es una de mis debilidades. Sin embargo sí me gusta como que delimitar esta parte muy bien para que se vea un poquito más clarita y que se vea como un acabado mucho más bonito en el maquillaje. Entonces en esta ocasión quiero presentarles, o no sé si ya los conozcan y les gusten, pero estos correctores de la marca Adara Paris me gusta el formato que tienen así como para aplicar directamente en el rostro y la cobertura es muy buena. Yo creo que básicamente las personas que sufran un poco de esa cosa que son las ojeras tan horribles entonces les puede servir bastante bien, pero si no sufren de eso y aún así quieren un algo para poder dar luminosidad a su maquillaje yo creo que están bastante, bastante bien estos correctores. Yo los conseguí en la tienda de Estefano, está sobre la calle del Carmen y cada uno me parece que me gustó de $45 a $55 pesos, entonces creo que es un precio bastante, bastante bueno. Sellar el corrector y para el contorno un solo producto que ustedes puedan conseguir y la verdad es que una paleta que ustedes si ya siguen mis videos desde hace tiempo sabrán que es de mis favoritas y es esta paleta de la marca Profusion. De hecho bueno, ustedes podrán ver aquí que realmente es mi favorita porque ya tiene varios tiempo que la tengo y la he estado utilizando bastante. Esta paletita tiene tres tonos para poder, bueno tiene dos para poder sellar el corrector y uno que es como un iluminador muy sutil y los tres tonos de abajo pues son para hacer contorno. La verdad es que este ya se me hace bastante oscuro pero estos dos sí los he combinado y están bastante, bastante bien. Entonces esta paleta me costó más o menos $85 pesos y tiene muy buena pigmentación y el acabado sobre todo de este tono para el corrector está súper bonito. Entonces si la ven en algún momento yo creo que es muy buen precio para los tonos que tienen, para la cantidad de producto que tienen y que la verdad es que está muy, muy bien, de muy buena calidad. Como primer de sombras yo les voy a mostrar este de la marca Cara Beauty. Yo en anteriores videos de estos también ya les he enseñado algunos otros primers y en esta ocasión pues esto pues calando un poquito más este de cara es en un formato como los Paint Pot de MAC y la verdad es que pues es muy similar la consistencia y la pigmentación es bastante buena. Una cosa que no me gusta tanto es que en cuestión de este primer siento que sí queda un acabado así como demasiado claro, miren aquí yo se los voy a poner o sea aún difuminando el producto queda muy, muy claro y pues por ejemplo para mí que soy morena, morena clara la verdad es que no me gusta como queda así entonces después lo que hago es pasar una esponjita con lo que me quedó de la base de maquillaje y ya se homogeneiza todo para las ocasiones que no utilizo sombra. Si van a utilizar sombra no van a tener ningún problema pero la duración del primer es bastante buena y sobre todo yo creo que lo recomendaría este para cuando van a hacer un maquillaje pues más cargado como para una fiesta que realmente necesitan que les dure bastante bien el maquillaje este de cara es la opción y este me costó más o menos como unos 60 pesos en el centro. Ahora sí vamos a pasar con lo que tiene que ver directamente con sombras y pues yo creo que hay varias sombras que me gustan mucho del centro de la ciudad las de Adara me gustan bastante, las de Bisú también son muy buenas pero unas de las cuales he estado súper enamorada en los últimos dos años son estas paletas de la marca Beauty Creations este en particular es la Tizmi de hecho el maquillaje que traigo el día de hoy este ojo está hecho con la paleta de Beauty Creations y este lado de aquí está hecho con una paleta de Huda Beauty entonces ustedes pueden notar bueno yo sinceramente es que no noto mucho la diferencia y son paletas muy económicas pero de muy buena calidad o sea las tonalidades están súper bonitas el empaque me encanta y la verdad es que ya he tenido la oportunidad de ver algunas de las próximas colecciones que van a estar saliendo en este año y la verdad es que no pueden hacer menos que probar estas paletas son de verdad buenísimas esta marca ya ha tenido varios lanzamientos a lo largo del año pasado y desde la verdad es que ha sido un éxito total muchos de los productos así que estas paletas de sombras se las recomiendo bastante este glitter primer de la marca Beauty Creations me ha fascinado de verdad me ha fascinado de hecho es desde que empecé a utilizar como glitters y eso desde que compré este no he utilizado todo tengo de G-Cat tengo de varias marcas que también son del centro pero este es el que más más me ha gustado tiene una consistencia casi como que si pegamento se difumina bastante bien pero tienes que trabajar rápido los productos porque si se seca pero eso sí una vez que aplicas el producto ahí se queda y no se mueve hasta que te remueves el maquillaje con los desmaquillantes o con aguas micelares lo que sea que ustedes utilicen y esos cuestan igual menos de 50 pesos Pigment Powder de la marca LA Colors que son los Iced yo la verdad es que nada más tengo dos porque soy muy de tonos pues muy neutrales y me cuesta trabajo gastar dinero en un tono morado si no lo voy a utilizar pero los que tengo la verdad es que me gustan mucho ya tengo un video de un maquillaje utilizando este en particular si lo encuentro se los voy a dejar en la caja de información y estos son muy muy buenos porque son muy pigmentados y los brillos, los destellitos están súper súper padres entonces es por eso que me han gustado a mí tanto tienen unos brillos así súper súper bonitos que a mí me ha gustado mucho utilizarlos sobre todo cuando tengo eventos especiales como fiestas, bodas y todo eso entonces son pigmentos muy económicos recuerdo que me costaron más o menos como 40 pesos cada uno ahora podremos pasar con la parte bueno para terminar los ojos con la parte del delineador a mí me gusta mucho utilizar delineadores y hace poco que les hice el video de mi colección de maquillaje les comentaba que a mí en cuestión de delineadores no me gusta invertir tanto el más caro que tengo creo que es de 250 pesos pero todos los demás es el único todos los demás cuestan menos de 50 pesos y uno de los que más más me ha gustado en cuanto a calidad, pigmentación, acabado, pincel y todo eso es este de la marca de Romynik tengo dos de Romynik y me gustan mucho los dos pero este en particular es el de té negro y bueno les voy a mostrar aquí más o menos cómo es que queda o sea es un negro súper bonito y súper intenso y para cualquier tipo de maquillaje les va a quedar muy bien y este me costó 12 pesos con 50 centavos en el centro para terminar con los ojos quiero mostrarles Rimmel la verdad es que yo últimamente ya no he estado utilizando pestañas postizas estas son mis pestañas naturales y aunque no son a lo mejor las más largas pues yo la verdad es que sí me siento muy contenta con pues mis pestañas naturales y en esta ocasión tengo dos la primera es de la marca Vela esta la consiguen en el centro de la Ciudad de México en la calle Guatemala la van a poder encontrar me costó más o menos como unos 20 pesos y tiene un cepillo esférico que me gusta bastante porque ayuda mucho a alargar pero sobre todo hace que se vean como más gruesas las pestañas y por otra parte tengo este de la marca Ellen Colors que es esta de cafeína me gusta mucho porque sí huele a cafecito y esta yo la utilizo ya como para darle acabado más negro a mis pestañas para eso es para lo que la utilizo hay que tener cuidado porque de repente el cepillo sí puede hacer como que mancharte y así pero de ahí en fuera no se corren no se traspasa a lo de abajo de tu maquillaje o a lo de arriba que eso es a veces un problema que tenemos constantemente creo que me costó hasta menos de 15 pesos en el siguiente y penúltimo lugar están los iluminadores ustedes saben que mi iluminador favorito es el de Prolux el Champagne que se los mostré en el video anterior de los productos que vale la pena comprar en el centro de la ciudad pero en esta ocasión les voy a mostrar una paletita que también me ha gustado bastante y ustedes ahorita van a ver como la tengo ya degastada y es esta de la marca Beauty Creations es la Scandalous Glow estas son dos series yo de hecho tengo las dos pero la que más utilizo es esta que es la rojita me costaron más o menos como 110 pesos el precio va a variar realmente son muy económicas estas marcas entonces yo tengo las dos pero la que más utilizo es esta y ustedes pueden ver aquí como es que ya pues si las he utilizado bastante de hecho hasta como que de repente le meto la uña y así porque si las he utilizado un buen los tonos están súper bonitos aquí se los voy a poner para que ustedes puedan checar o sea miren qué pigmentación tienen la verdad es que está súper súper bárbara ya sea para lo que quiera que la quieran utilizar para un maquillaje diario bien difuminado se ve muy bien para un maquillaje de fiesta la verdad es que lucen espectacular entonces estas paletitas además de que tienen un formato súper bonito de empaque pues cuestan muy económicas y tienen una muy buena calidad bueno voy a cambiar un poquito de tonos ustedes saben que yo soy más como de nudes y en esta cuestión les voy a mostrar un labial en rojo que es el que traigo el día de hoy ustedes pueden ver ahí y es este de la marca Adara Paris este es el tono número 17 es un rojo muy muy bonito con el que resalta absolutamente cualquier tipo de maquillaje que tengas es un acabado mate me gusta mucho porque la consistencia es la muy ligera o sea una vez que seca la verdad es que no la sientes así como toda pesada y cuarteada lo que sí es que con el paso de que comas o tomes agua pues se va a ir desgastando de la parte de aquí del medio de los labios pero de ahí en fuera la verdad es que pues yo no tengo ningún problema también la conseguí en la tienda de Estefano y el precio me parece como de 55 pesos de cada labial pero están muy muy buenos y la gama de tonos está increíble de hecho yo, déjenles enseño tengo básicamente puros tonos de esta marca que son rosas y nudes entonces estos son los que yo tengo la gama de estos tonos me encanta y pues tengo también este rojo porque de repente cuando me agarra la locura por ponerme rojo estos son unos de los que más me gusta utilizar y bueno chicas pues esto ha sido todo por el video de hoy de verdad espero que les haya gustado a las chicas nuevas las invito a que se suscriban a mi canal si les gustó el video les invito a que me regalen un me gusta ya saben que se aceptan cualquier tipo de comentarios que puedan ser en ayuda de las demás chicas que van a ver este video y bueno pues yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video ¡Muah! ¡Muah!